Bueno, pues muy buenos días a todos y muchísimas gracias por acompañarnos en esta presentación de la nueva Feria del Libro de Fuenlabrada. Pero es una nueva feria porque va a proyectarse mucho más lejos a partir de esta última edición. Para lograr este objetivo hemos incorporado un mayor número de casetas que van a alojar el doble de librerías locales. Por primera vez van a participar también un nutrido número de selectas editoriales y se va a desarrollar una mayor actividad destinada a la animación, a la lectura y al fomento del libro. Con más posibilidades, con mejores recursos, pero pensada, trabajada y proyectada con la misma ilusión y responsabilidad con la que afrontamos hace ya 28 años nuestra primera Feria del Libro. Pues nosotros entendemos que las ferias del libro no deben de estar exclusivamente concebidas como un aspecto puramente comercial, explicándolo así, en este sentido, sino tiene que ser una feria del libro que incentive la participación ciudadana en términos globales con el objetivo de llegar a inculcar a todos, tanto a estudiantes como a ciudadanos, en términos generales, lo que es la apuesta por la lectura, lo que es la apuesta por el libro. Y en ese aspecto, pues hemos hecho una programación, como bien se comentaba, pensando mucho en los ciudadanos y en los centros educativos de la ciudad. Que la ciudad de Fuenlabrada, si algo se caracteriza, y lo he dicho en sucesivas ocasiones, es por la apuesta por la cultura. De ahí que este año damos un salto importante, pero también quiero resaltar que damos una acción continuada a lo largo del año. A lo largo de estos días, esos días, pues vamos a ver, pasar por centros en el propio seno de la feria, pero en los centros educativos, pues un número importantísimo de personas, de escritores, que van a trasladar también sus trabajos, que van a trasladar, que van a hacer imaginación con los niños y con las niñas de nuestra ciudad. Y en ese sentido, pues es una de las cosas que más nos congratula a la hora del diseño de todo lo que tiene que ver las actividades. No hay en este momento ningún otro municipio de España, ninguno, pero ni siquiera grandes ciudades que convoquen simultáneamente a 64, en este caso 64, escritores e ilustradores vivos. Esto es un fenómeno social único. A mí me resulta muy satisfactorio escuchar al alcalde de un ayuntamiento en estos tiempos de crisis hablar de esta apuesta por la cultura. A mí me da la sensación, entre estar en esta biblioteca y estar oyendo esto, de estar en Finlandia. O sea, esto es algo así como la Finlandia española o, por lo menos, la Finlandia madrileña. Es muy importante esta apuesta por la calidad, no solamente por la cantidad, sino por la calidad en lo que se refiere a la elección de casetas, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar con la feria del libro de Fuenlabrada? Sería una lástima que esto se interrumpiera tras 27 años en su momento y vemos que estamos en la edición número 29 y, desde luego, iremos a por la 30, la 31, la 32. Así que, enhorabuena y muchas gracias. Yo soy de Fuenlabrada también, o sea, me siento de Fuenlabrada y creo que es un orgullo poder ver cómo en ningún momento se ha dejado de lado esa apuesta y creo que Fuenlabrada es un referente del que me siento orgulloso y del que, en cierto modo, en la pequeña parte que podemos aportar, me siento partícipe también. El tema sobre el que van a girar todas las actividades en esta nueva edición y en esta nueva feria de Fuenlabrada es viajeros y turistas. Van a participar 12 librerías locales, 17 editoriales, la ONG Proyecto Bubiser, el Consejo Local de la Mujer, la FAMPA, la Asociación de Escritores de la Buena Letra y, por supuesto, nuestras bibliotecas municipales. Dentro de las actividades para escolares se van a desarrollar los encuentros con autor en los que participan, batiendo todos los récords, 64 notables escritores e ilustradores venidos de todos los puntos de nuestra geografía. También dentro de las actividades para los alumnos de nuestra ciudad, para los centros escolares, están los talleres para escolares en los que participarán, ya están inscritos, más de 4.000 alumnos. Hemos diseñado y se van a desarrollar 70 actividades de distinta naturaleza dirigidas a todos ellos, pero quiero destacar algunas de ellas. 12 representaciones de libros, autores o proyectos, 5 tertulias, coloquios y encuentros con autores, 10 talleres diferentes para público infantil y adulto que irán repitiéndose en distintos momentos a lo largo de toda la feria, 6 cuentacuentos, uno de ellos para público adulto, 3 recitales poéticos, 13 espectáculos de títeres, teatro de calle y música en 21 funciones y un café literario con Almudena Grandes y las tres bodas de Manolita. Termino volviendo a repetir lo que decía anteriormente, volver a reafirmar una vez más la apuesta personal y del equipo de gobierno que presido por la cultura en nuestra ciudad.